Y el agradecerle aquí a Colbún que está presente y Techo Chile, porque también se han portado súper bien. Hemos conocido harta gente de Colbún que también nos dijo que iban a volver cuando llegaron acá. Y llegaron con Techo Chile, con ayuda abajo, nada que decir en eso. Y con todo lo que hemos pasado, cualquier granito de ayuda sirve. Merecimiento. Agradecimiento a todos los chiquillos, se han portado súper bien, rígidos con todo lo que hemos pasado nosotros. Realmente no nos encontramos que estábamos acompañados, o sea, estábamos los dos. Como decía mi señora, cuando pasó esto, nosotros estábamos prácticamente solos y la idea era escapar. Pero el fuego venía desde allá, desde la punta de arriba, venían las llamas. Y al mirar acá, el camino se bloqueó todo, se cerró el fuego. Así que dije, no, mi única batería era acá. Y logramos aguantar el humo, aguantar el fuego, y luego fue un tornado de viento con ceniza, todo eso. Y ahora ya estábamos más tranquilos en el sentido de que no lo sentimos tan solos. Lo sentimos protegidos y la gente lo una, la gente también, la gente nos ayudó mucho. Venían de Antofagasta, de todos lados. Y ahora que nos llegó lo más importante fue Techo. ¿Una gran ayuda? Es muy grande, 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 grande. Porque uno se siente como solo, acá en un lugar así como apartado. Que nadie conocía acá y llegó, llegan gente así a parar el techo. Y ya el comienzo de uno para volver a pararse es bueno. Y más los otros Colbún, que repito, harto porque, no sé, vino gente de Colbún y me dijeron que iban a volver. Dicían a unir con algo para traerme la ayuda y están acá. Están muy agradecidos. Gracias por ver el video.